Música Kioscopio Radio Arte y Cultura para las redes sociales Con Gamey García Varela Seguimos Música Bien pues seguimos Yo soy Gamey García Gracias por acompañarnos a través de www.diariodechiapas.com Este portal en internet Todo en un mismo sitio Donde se transmite la señal de kioscopio Este foro para la libre difusión del arte Y la cultura Bien pues continuamos con la participación De nuestra colaboradora Mercedes Diaz Solís Que pues nos tiene por aquí Algunas notas Unos comentarios acerca del ámbar Bienvenida Meche ¿Cómo estás? Bueno nuevamente un saludo a todos los que nos están Viendo en este momento A través de kioscopio Y bueno comentarles que el 17 de este mes Hubo un intenso trabajo allá en Simojovel Chiapas El lugar de la gema del ámbar ¿Verdad? La resina preciosa En donde el evento se desarrolló en torno al museo del ámbar Que se encuentra allá Es el museo comunitario Gamey Y comentarte que está muy interesante Este inicio de trabajo que tienen Los ámbareros de Simojovel ¿Verdad? Y organizados a través también del ayuntamiento En donde hay participación Incluso del gobierno del estado de Chiapas En continuar desarrollando y elevando este museo Para que la sociedad Tanto de Simojovel Como las personas que quieran visitar Y darse el recorrido por este lugar Bueno acudan Y precisamente el 17 Que fue el quinto aniversario Donde se llevó a cabo una conferencia Con el arqueólogo Thomas Lee En donde se recorrió ¿Verdad? Parte de la historia De donde surgió esta gema preciosa Y que bueno que Chiapas Es un lugar importante En este tema del ámbar Y por qué no también decirlo En la economía de los de Simojovel Chiapas Gamey Así es Y pues bueno Nos puedes contar un poquito De dónde viene Qué es Ya habíamos platicado en algún momento Pero creo que no está de más Pues volver a mencionar De dónde proviene esta gema preciosa Por qué es tan especial Y además de puntualizar Por qué Chiapas Es un lugar privilegiado Al contar con esta gema Esta resina tan especial Que es el ámbar Claro que sí Bueno ahí nosotros escuchábamos Y de lo que retenimos en ese momento De estar observando y escuchando Durante el recorrido Es que nos decían Que surgió de un árbol Un árbol que se llama Guapinol O Guapinoli Guapinoli Entonces Un árbol prehistórico Bueno sí Porque ya en la época Esos árboles Ya no existen En Simojovel Chiapas Y bueno se quedaron ahí Enterrados Debajo de grandes rocas Y esta resina Que se quedó Como hemos visto En muchas ocasiones El locote ¿Verdad? Que se le viene En momentos de mucho calor Empieza a caer una resina Pues lo mismo pasó Con este árbol Este árbol es el que El que producía esa resina Una resina tan dura Que al final De las épocas Se fue quedando Ahora sí que enterrado En lo más hondo De Simojovel Chiapas Y que ahora vienen siendo Lo que son las Las minas En donde se encuentran Incluso diferentes colores De lámbar Es lo que nos explicaban Encrustados en las rocas De estos grandes Ahora sí que grandes Momentos de espacio Que se quedaron en la tierra Y que ahora bueno Son minas de ámbar Nos explicaban que hay colores Muy especiales también En lo que son el verde El color negro El color rojo El ámbar claro Que hemos Que bueno Es el que estamos Observando ahorita En la pantalla Es ese ámbar claro Sin embargo Nos decían que Chiapas Es uno de los lugares Tan especiales Por tener Toda esta diversidad De colores En esta resina Tan importante Además también Explicaban que mucha gente Se les hace curioso De decir Ay no quiero este Pedazo de ámbar Porque miren Tiene un mosquito Dentro O está quebrado Está venteado Muchos dicen Y les empiezan A explicar Que entre Más mosquitos Tenga Arañitas O incluso Lagartijas Lagartijas Mira que interesante Eso si nunca lo he visto Es un ámbar Pues más preciado Más caro Más valioso Entonces es tan importante Ver ese Cúmulo de detalles Que tiene La resina En ese sentido De los colores De cuál es el más caro Y el más antiguo Otros que se han quedado Con las hojas ¿Verdad? Dentro de De la resina Atrapadas Y bueno Que eso es lo que Tiene más valor A través de los años También explicaban Ahí Este Que la resina Muchos lo utilizan Precisamente Para curar Algunos males En las personas Nos andaban Explicando ahí De que incluso Antes Se tiraba El residuo Que quedaba Del trabajo Que realizaban Los señores Zambareros Y ahora ya no Reúnen todo Ese polvito Lo ponen En algunas Bolsitas De color rojo O negro Y los regalan Como parte De Que les Les quite Las malas vibras O ir a lugares Eso sea Como evitar Malas situaciones En la En la persona Pues muy interesante Toda una cultura Esta del ámbar La verdad Que tenemos aquí En Chiapas Y pues es muy interesante Saber esto De que Pues es una especie De alquitrán ¿No? De resina De alquitrán Extraída De la De la madera De este árbol Prehistórico Que pues después De muchos años Me imagino Que bastantes años Pues se petrifica Y pues Se convierte En esta gema En esta gema Preciosa Que en muy pocas Partes del mundo Creo que en España ¿No? En algunos lugares Del sur de España No sé No recuerdo Creo que Hawái Pero bueno No estoy seguro Tal vez esté Dando mala información Pero lo que sí Es que son muy pocos Lugares del mundo Donde pues bueno Contamos con esta Gema Preciosa Claro que sí Y bueno La invitación A este quinto Aniversario Del Museo Del Ámbar Decimo Gobel Queda abierta Para que acudan Ofrezcan ahí Los señores Que viven en el lugar El recorrido Por todo este lugar Y la verdad Es pequeño Sin embargo En un solo lugar Puedes encontrar Toda la historia Del Ámbar Incluso tienen su sala En donde te ponen Un video Y este Hay hombres ahí Trabajando en las minas Se ve lo difícil Que es trabajarlo Incluso nos han invitado Para que si queremos En algún momento Ir con las cámaras allá Y entrar con ellos En una de las minas seguras Que nos decían Incluso que Están casi a 40 grados centígrados O a veces un poco más Nos decían Adentro de las minas No es un trabajo fácil Es un trabajo Bastante difícil Y ahí La situación De cuando ellos Venden el producto ¿Verdad? Y que de ahí También tienen Su economía Que nos decían Bueno no podemos Nosotros casi Regalar el trabajo Porque de ahí Primeramente el peligro Que tienen los mineros Dentro de De estos lugares Es que ya El tratar en una mina Es un tema Ya bastante Más rudo Claro que sí Luego sacar De ahí Lo que es la resina En bruto Y luego darle Esa idea ¿Verdad? Tan maravillosa De las personas Que trabajan Y ya luego Que nosotros Podamos traerlo En aretes En pulseras En dijes También para los hombres E incluso en el cinturón En algunos llaveros Sinceramente Es algo Muy valioso Muy importante Y que Incluso debemos cuidarlo Porque me imagino Que en algún momento Esto va a desaparecer Claro, claro Pues es que Esa resina Que está ahí Pues tiene que ser finita Tiene que acabarse En algún momento ¿Cuánto tiempo Tardó? ¿Recuerdas este dato? ¿Cuánto tiempo Tardó en hacerse Generarse este ámbar En esta resina Petrificada? Eso sí Te voy a quedar mal En ese dato No tengo específicamente El asunto Es de que va Entre 40 y 50 años De historia Que tiene La resina Ahí Incrustada Entre De explotarse Más bien las minas Exacto Pero pues esto debe Tener miles de años Claro que sí Son ahora miles 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 de años Para poderlo Ahora sí Observar A su máxima Expresión ¿Verdad? En diferentes Ahora sí Trabajos que realizan Los zambareros De Simojobel Y bueno ahí están Los cinco años Que cumplió Este museo Otra parte importante Es decir que Se ha estado abriendo Y ha estado creciendo Con piezas De los mismos Zambareros De Simojobel Ellos han donado Una pieza Para que Este Ahora sí Que en exposición Dentro del museo Y bueno ¿Qué se necesita Meche? Cuéntanos un poquito Para ir a Simojobel Simojobel Primero ¿Dónde está Simojobel? ¿Cómo podemos llegar ahí? ¿Qué tiene un costo? ¿El acceso al museo? ¿Es accesible? Cuéntanos un poquito Bueno Para ir a Simojobel Chiapas Si vas Ahora sí Que mochileando Sí Nosotros podemos Tomar Una de las Combis En el mercado Que se encuentra aquí En José Castillo Tielmas Caminamos hacia General Utrilla Y ahí Y ahí precisamente En donde está El mercado De Bueno Un lugar que se llama El Tivoli Ahí precisamente Se encuentran Combis Y taxis Y taxis Transportes Te lleva aproximadamente Dos horas Con cuarenta y cinco Minutos Dos horas cuarenta y cinco El motivo O la razón De esto Es porque Precisamente La carretera No se encuentra En muy buen estado Es un poco difícil Es un poco difícil De accesar Sin embargo Transporte hay También es seguro Eso también hay que Recalcarlo Es un lugar seguro Este Bien resguardado En el que En el que Llegando Llegando Pues te encuentras Con un lugar Bastante Fresco Se podría decir Puedes observar El trabajo De la gente Que en su mayoría Es esto Del ámbar Este La mayoría De tiendas También son De ámbar Y bueno Es un lugar Muy interesante Se puede ir A A lo que son Algunos Caminos Que nos llevan Precisamente A las minas Ya están abiertos Los andadores Entonces Incluso Llegar a lo que es El museo No tiene costo Alguno Es gratuito Te imaginas Gamey Es de manera Gratuita Si alguien Quiere dejar Algún donativo Pues ellos Lo reciben Con gusto Sin embargo Es totalmente Gratuito La explicación El recorrido Está en el centro Centro mismo De Simojovel Chiapas Excelente Pues una Una razón Más para visitar Este hermoso Estado de Chiapas Una opción Más Y pues es increíble La verdad Cuantas cosas Puede uno conocer Visitar Tan interesantes Y de una forma Tan económica Porque pues la mayoría Son así Cooperaciones Voluntarias Etcétera Para mantener El lugar Excelente Incluso Bueno Esta es la primera Parte De decirles Cómo pueden llegar Qué pueden encontrar Pero sin embargo También queda pendiente Esa parte En donde Nos están Ellos Invitando A poder Ir a hacer Algunas tomas Y mostrar Más allá El trabajo Que realiza Excelente Bueno pues Vemos en pantalla Muchas joyas Muchas piedras Que tienen precisamente También estos Animalitos Estos residuos Que la naturaleza Dejó Dentro de esta gema Que comprimió Y petrificó Junto con esta gema Que la verdad Pues vale mucho La pena verlo Vale mucho la pena Apreciar Y vale mucho La pena Tener Este tipo De joya Porque es una joya Muy especial Que guarda Historia Y que además Está hecha De una forma Artesanal Por los habitantes De esta población De Simojoel Claro que sí Y bueno También sabemos Que algunas De las personas Que trabajan Este tipo De producto También son movibles Se van a algunos Eventos fuera ¿Verdad? Para darlo a conocer Puede ser Ahora Ahorita Lo que sabemos Que es en el mismo País Mexicano No hemos sabido De que los hayan Invitado En otro país Que sería muy Interesante ¿Verdad? Que ya ellos Sean parte De esos intercambios A nivel internacional En donde puedan Llevar su producto A una mayor Escala Económica Esa es una Y la otra Que queda abierta La invitación Para todos Los que gusten Acudir A Simojoel Chiapas No está lejos Es seguro Y que Lo visiten ¿Verdad? Es lo que queremos Abrir nosotros La curiosidad En que Acudan a Ese lugar Perfecto Meche Pues muchísimas Gracias Algo más Que quieras Compartirnos Pues no me Resta más Que agradecer Este espacio ¿Verdad? En donde podemos Hablar de Diversidad De temas Y que En este sentido Agradecerte También El profesionalismo Con el que se lleva A cabo La gente También Te está Conociendo Ya es Un año Del programa De Kioscopio Ya casi Un año Pues entonces Ahora sí que vamos A ir contando Los días Para ver Qué hacemos En el aniversario Que sería Muy importante Para que la gente Conozca mucho más De este Interesante Espacio Excelente Pues muchísimas Gracias Meche Y pues hasta Tu próxima Participación Tan valiosa Y tan interesante Pues bueno Vamos a hacer Una pequeña Pausa No me queda Más que Antes de Ir a este corte Pues invitarlos A que visiten El sitio web www.mexicatours.com Que es este Turoperador Que siempre nos Apoya Con pues precisamente Estos reportajes Para salir a Chiapas Salir a los lugares Y pues además Pueden Asesorarlo Para que Como dijo Meche Pues bueno Todo aquí En Chiapas Es muy accesible Pero igual Con la ayuda De un Turoperador Y un Turoperador También Que te maneje El turismo Cultural Que te maneja Estas Estas expediciones Estos tours Desde otro enfoque Es mucho más fácil Está en pantalla El sitio web www.mexicatours.com Bien Vamos a hacer Un pequeño corte Y regresamos Con más Arte y cultura En las redes Sociales Gracias Regresamos Un suspiro Online Volvemos Kioscopio Radio ¡Suscríbete al canal!